Con UCI y cementerios al punto del colapso, Colombia reportó hoy 693 muertos por el COVID-19. En cifras brutas, esta sería la peor en toda la pandemia, pero el lunes pasado el gobierno corrigió la del domingo anterior, y esta es por ahora la peor. 754. Dayana Cruz. María Fernanda, Colombia ya lleva dos meses en el pico de la pandemia, en una especie de meseta que ya nos posiciona como el tercero en el mundo en mortalidad diaria. Desde el 20 de abril pasado, cuando Colombia superó sus anteriores picos en el COVID, el país está reportando más de 400 muertos diarios. Y a diferencia de los anteriores brotes, este se sostiene ya durante más de dos meses y ubica a Colombia hoy como el país más mortal de la pandemia, solamente después de India, en número de muertos diarios. El intensivista Hugo Nieto sostiene que no solo el gremio está agotado al cabo de 15 meses de pandemia, sino que también se están acabando sus insumos. Tenemos desabastecimiento en sedantes, en relajantes neuromusculares, en medicamentos cardiovasculares y aún más grave, en oxígeno. El gremio cuenta que la capacidad ya está desbordada en las principales ciudades del país. Distrito Capital, Antioquia, Atlántico y Bolívar. Y esto se refleja en la alta ocupación en las instituciones de salud en estos departamentos. Mientras que en el primer pico, la máxima de muerte se presentó el 30 de julio de 2020 con 350 y en el segundo se dio el 21 de enero con 419, este tercer pico está rompiendo récords históricos casi diariamente. Y esto, según el especialista, se debe al comportamiento del virus. Hoy se describen múltiples mutaciones y variantes con comportamientos clínicos distintos, ya sea en la posibilidad de transmitir la enfermedad, en la capacidad de hacer daño, como nosotros lo llamamos la virulencia. El pasado lunes 21 de junio, Colombia reportó la más alta cifra de muertes diarias, 754, elevándose de forma categórica frente a los fallecimientos de ambos picos.